Todo para bajar los altos precios de la gasolina de las últimas semanas que están impactando a los estadounidenses. Con una sorprendente maniobra, la administración Biden anunció que empezó a utilizar las reservas de petróleo de Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el reciente fenómeno. De hecho, el Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica, una medida coordinada con otros países. Reuní a otras naciones para contribuir a la solución. India, Japón, República de Corea y el Reino Unido han acordado liberar petróleo adicional de sus reservas. Y China también puede hacer más. Esta acción coordinada nos ayudará a lidiar con la falta de suministro. La medida se produce cuando la oposición republicana critica frecuentemente al presidente Biden por los precios en las gasolineras y mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar en el fin de año. La decisión de Biden podría desencadenar un enfrentamiento con naciones productoras de petróleo que consideran la maniobra de Biden como injustificada y que distorsiona los mercados de energía. Además, el presidente habló sobre la crisis de la cadena de suministro, prometiendo que no faltarán productos en las tiendas para las fiestas de fin de año, gracias a su intervención en los principales puertos del país y con los grandes distribuidores. Reuní a la mano de obra y la gerencia y les pedí que intensificaran y cooperaran. Pasar de operar los puertos de 40 horas a la semana en esos puertos a 24 horas por día, 7 días a la semana. Los grandes distribuidores y otros han acordado mover los productos más rápidamente y almacenar los estantes más rápidamente. Según la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Grammel, la estrategia de utilizar las reservas, sirve solamente por ahora, mientras ya en las próximas semanas los precios bajarán, dijo. Lo que queremos hacer con esta acción es cerrar la brecha entre los altos precios de hoy, tratar de reducirlos como podamos dentro de nuestra área de competencia, aumentando la oferta a la que tenemos acceso a medida que avanzamos y el mercado se corrige a sí mismo y con suerte aumenta la oferta del sector privado. Aún así, según los expertos, no está claro si las acciones presidenciales podrán realmente solucionar la crisis en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, no se sabe cuánto impacto tendrá en los precios de la gasolina la medida de la Casa Blanca con sus reservas. Pero está claramente diseñado para hacer dos cosas. Una es hacer que los estadounidenses piensen que el presidente está en el caso de que está tratando de reducir los precios de la gasolina y, al trabajar con nuestros aliados, incluida China, está enviando una señal a la OPEP de que vamos a tomar esto en serio. Si no aumenta la producción, liberará las reservas. Hablando de los precios del petróleo, ya han comenzado a bajar independientemente de los esfuerzos de la administración Biden, en parte debido a los temores de que nuevos bloqueos en Europa reduzcan la demanda. Los expertos en energía también han dicho que la producción está aumentando a medida que la economía mundial emerge de la pandemia, lo que debería aliviar las presiones sobre los precios. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.